Roli, un triunfo importantísimo, sufrido, pero que vale la pena tres puntos. Bueno, hemos ganado un partido bastante difícil, complicado, con mucha garra. Un partido que lo ganamos bien, pero pareciera que hay gente que no quiere que nosotros ganemos. Nunca habló de los árbitros, ahora lo digo. Fue un desastre, es difícil jugar así, cuando uno quiere hacer las cosas bien, jugar contra un equipo de once y de repente aparecen dos, tres más, que llegan a sumar catorce. Yo creo que el árbitro de ahora se pasó y lo estamos sufriendo desde hace tiempo. Oriente hace tiempo que está siendo perseguido por los malos arbitrajes. Nos sacan amarillas con unas faltas que los otros rivales la hacen muy repetida y no hacen nada. Pero bueno, le duele a mucha gente lo que Oriente está haciendo, trabajando bien y sacando resultados. Y estamos ahí, vamos a seguir luchando contra todas las adversidades que hay, con todo lo que se nos ponga por delante y siempre Oriente va a salir a ganar. Sucedió lo mismo en La Paz, ¿no? Temprano te cobran un penal, temprano te sacan tarjeta amarilla, hoy lo mismo, expulsado un jugador de Oriente. Por eso te dije hace rato, ¿no? Cada vez a Oriente se le hacen más difícil. Pero no nos van a doblegar, vamos a seguir trabajando. Sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que vamos a estar contra todas estas cosas ajenas a lo que es el fútbol. Pero sí, dentro de la cancha el equipo va a dar todo. Pareciera de que hay muy mala intención en los arbitrajes contra Oriente. Y eso no es bueno, porque Oriente entra siempre a jugar y a ganar. En La Paz nos ponen un penal, como decís, muy temprano. Acá nos expulsa un jugador, donde en realidad tuvieron faltas que ellos también cometieron. Y nunca le sacó las amarillas cuando era en su momento, pero el jugador de Oriente sí le saca. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando contra estas adversidades. Y Oriente va a seguir en el camino que tenemos trazado acá, ¿no? Trabajo y trabajo y conseguir los resultados. Ahora viene de visita Real Tomayapo el próximo domingo. Todos los partidos van a ser difíciles para Oriente aquí en adelante. Todos les quieren ganar a Oriente. Por lo que estamos dando a Oriente, por lo que es como institución y por las divergencias que hay de nuestro presidente con la Federación Boliviana de Fútbol. Siempre nos lo van a hacer difícil, pero vamos a salir siempre a ganar. Y vamos a sobrellevar toda esta situación adelante.